oh yo 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 dime dónde tú te metes que ya no te encuentro en la calle yeah ya yo ni te veo en la calle la última vez que te vi te juro que casi ni te conocí yo sé que tú no preguntas por mí pero yo sigo aquí Sí, muerto pa' ti Dime dónde que tú te metes Que ya no te encuentro en la calle Yeah, yeah Ya yo ni te veo en la calle La última vez que te vi Te juro que casi ni te conocí Yo sé que tú no preguntas por mí Pero yo sigo aquí Sí, muerto pa' ti Yo que creí que te di Pa' que no te olvides de mí Al final mira ya tú borrate Ya tú ni pasas por aquí Con todas las luchas que cogí Siempre todos los rebotes pa' de mí Todas tus mentiras las creí Me quedé haciendo cocotes, no fue así Y ahora te busco En cada mujer que se entregue en mis brazos Y le da pa' quedarse en mi cama La noche entera yo te busco No el mismo gusto, no Tú eres quien tiene la maña Otra mujer no me engaña Tú eres quien sabe los trucos Mami ya deja tu bulto Si te encuentro te multo Si nos topamos rodando en la calle A potas que amanecemos juntos Cuando te tuve No supe aprovechar Y ahora me culpo Ahora tú estás todo Y con lo de todo Me quedé afuera de tu mundo Dime dónde tú te metes Que ya no te encuentro en la calle Yeah Ya yo ni te veo en la calle La última vez que te vi Te juro que casi ni te conocí Yo sé que tú no preguntas por mí Pero yo sigo aquí Sí, puesto pa' ti Dime dónde que tú te metes Que ya no te encuentro en la calle Ya yo ni te veo en la calle Ya yo ni te veo en la calle La última vez que te vi Te juro que casi ni te conocí Yo sé que tú no preguntas por mí Pero yo sigo aquí Sí, puesto pa' ti Y ahora te busco En cada mujer que se entrega en mis brazos Y le da pa' quedarse en mi cama La noche entera Yo te busco No el mismo gusto No Tú eres quien tiene la maña Otra mujer no me engaña Tú eres quien sabe los trucos Eo Yeah, yeah En el área Tú eres quien sabe los trucos Y 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 tú eres quien sabe los trucos Gracias.